Un temblor ha sacudido la ciudad y Salma ha quedado bajo los escombros. Su única esperanza es este perro. Por fortuna no se trata de una mascota común. Ella es Julie, uno de los cinco perros de rescate de Cruz Roja Puebla y que hoy muestra su trabajo al mundo en lo que podría ser una situación real de emergencia. Al igual que ella, Damon y Maya también podrían salvarle la vida en un terremoto. Lo mismo que si usted se pierde en el bosque o en la Malinche. Tenemos perros que buscan en estructuras colapsadas. Tenemos perros para la búsqueda en la montaña, en grandes áreas, cuando no contamos con una referencia de olor. Y tenemos al perro de rastro. Es decir, cuando tenemos ya una prenda de la persona que vamos a buscar, le damos a oler al perro. En cualquiera de los casos, el éxito está garantizado gracias a su gran sentido del olfato y que excede por mucho al ser humano. Se han hecho pruebas con máquinas también, sistemas de ópticos de visión para estar viendo hacia abajo, estar buscando sensores de movimiento para verificar si hay algo ahí. Pero no han sido tan capaces como el olfato de un perro. El olfato del perro es tan grande, son 225 millones de células olfativas, de un perro a la de 5 millones de una persona. Entonces el perro cuando llega a algún lugar, marca muy rápido. Ninguna máquina se va a comparar con el trabajo de un perro. Son justo canes entrenados, casi igual que Yuli, los que recientemente ayudaron en las labores de rescate en Juchitán, Oaxaca, tras el terremoto del 7 de septiembre. Pero para lograr su objetivo, es fundamental un buen entrenamiento y una relación estable con su manejador. Si el perro no llega a hacer clic con su manejador, el perro no va a poder trabajar ni el manejador con el perro. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos va a tener el interés entre uno y otro. De igual forma, es necesaria una intervención prácticamente inmediata en la zona del desastre, situación que en muchas ocasiones no es así. Pero como llegan primero otros sistemas gubernamentales, empiezan a contaminar las áreas y cuando ya no pueden, ya ven que no hay otra forma, ya así que entren los perros y entramos al trabajo y nos cuesta más trabajo porque ya las zonas están más contaminadas, hay más olores, hay más cosas y es más difícil el trabajo. Desde su creación hace 5 años a la fecha, estos perros han logrado encontrar a por lo menos 18 personas, la mayoría con vida. Ahora los perros se están certificando con un sistema que se llama AIRO, que es una organización internacional de rescate, para verificar en verdad que el perro tiene cierto trabajo y cumple con ciertas actividades para que pueda salir al extranjero y pueda trabajar. En promedio, estos perros rescatistas de la Cruz Roja pueden estar en servicio hasta 8 años. Con imágenes de Miguel Ceballos para Organización Editorial Mexicana, Carolina Vega, El Sol de Puebla.